Sim de Robles Muy random Le gano a un chino en Clash Royale automáticamente yo Si, es verdad Lo sentí bastante poderoso Este se traba todo, se caen a los pedazos Si yo fuera un poco homosexual Iría por Robles Iría a muerte Ay, Grefg, no es por ahí Solo quería ayudar Comer salchicha y que se sonría boludo Ahora le toca a Tiago la final y estamos hechos Momento cinemática Como lo mueves a mucha chota Métele todo a la chota God, Tiago Sasuke, ¿sabes qué? Una vez hablé con Goku y me dijo una frase para reforzar la amistad Te lo voy a decir Sasuke porque te quiero mucho ¿Qué fue lo que te dijo? Sasuke, sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Sasuke Ay, amigo Le pegó con la canilla, no le pegó con el pie Le pegó con la canilla, boludo Qué dolor Le repartió el naso, eh Lo viste Lo viste Una figura negra aparece por la esquina derecha de la pantalla Lo viste Una mano negra aparece asomarse desde la ventana en el segundo piso Podría ser la misma entidad que habían visto los vecinos Un fantasma acechando la hacienda O un negro jugando a las escondidas Se me cayó un ídolo, eh God Clave, This is my kung Yo la aposta es que podría ser esa persona que hace eso, boludo Me indigno pero yo podría hacerlo tranquilamente Porque soy muy torpe Ay, se le va a caer la reina de arriba Imagínense el caso que la traen ahí Como que es una super poderosa Y todo y se les cae al piso, amigo No, no El momento más incómodo, terrible La aposta es que cuando un tío Se emborracha Eh, posta que es re gede, boludo Yo, encima tenía un tío O sea, bueno, tenía, no Sigo teniendo ese tío Tipo, mi tío se ponía en pedo Y ya era como que se te acercaba para bailar, boludo Para llevarte a la pista de baile Amigo, no, no, no Yo me escondía O me iba al baño a propósito O algo Porque era como que encima te venía bailando Y con la copa, tipo así Te venía bailando, ¿entendés? Y probablemente O sea, muy 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 probablemente me pasaba con el tema del bombón asesino, amigos Siempre el bombón asesino No sé por qué Se rió, sí Pero me reí con mi O sea, me tengo que pagar a mí mismo Porque me reí con mi propia anécdota No me hizo reír un video El raso McQueen Ya lo habíamos visto, me parece La verdad es que pasa mucho Claro que sí, mi compañero Y dice así Me llamó César como el antiguo italiano Pero a mí me gusta que me metan cosas por el a... Mira, aquí estoy, primo Que me dicen que la bicicleta está de no sé quién De un moro Mira dónde está el palo Mira dónde está Le tengo un palazo en la cabeza que lo del mayo ¿No te da miedo que esté hablando con otras chicas? Güey, ¿tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? No, se le casó La vaca Lola Antes de aplicarse La vacuna del COVID La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Ah, pero después de la vacuna Otro montapuercos Sí No, 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 no lo que estás pensando, chavo No No, 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 no Te lo puedo explicar No, no te precipites Estaba Ah, tengo una gana de que me pase algo paranormal Que es increíble, boludo Ah, Anabel, ¿qué haces? No No, Anabel, una banda No, 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 no una cuchara, ¿no? Sí, ¿sabías que si yo tiro esta almohada al piso no va a volver? Eh, ¿qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.